¡Música! Comenzamos en Chilevisión Noticias, la cuenta regresiva para los Juegos de Santiago 2023, junto a Aldo Chapacassi y a Patti Venegas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Te gusta, debuta la dupla mixta. Hoy, preparándose para los Panamericanos del 2023, vamos a recorrer junto a Chilevisión todo lo que son las grandes figuras y obviamente las principales disciplinas en las que nuestro país y todos los mejores deportistas del continente van a estar participando, Patti. Exactamente, Aldo. Así que vamos a ser parte del Team Chilevisión para contarles cada semana las principales informaciones de esta tremenda fiesta que va a ser Santiago 2023 y también de cómo se están preparando nuestros representantes. He podido ser testigo directo de cómo están precisamente en ese trabajo intenso. Ya le vamos a estar contando más adelante sobre eso, pero también estamos pendientes del entrenamiento fuera de nuestras fronteras. María José Maillard está en España, ella nos va a representar en Canotaje. Veamos cómo se está preparando en España. La carrera deportiva de María José Maillard se inició en la natación, actividad que practicó hasta 2010, donde conoció el Canotaje, disciplina en la que consiguió un campeonato mundial en 2021 y doble medalla de plata en Lima 2019. Nacida en Quintero, la Coté se prepara en Mallorca, España, con sesiones dobles de entrenamiento para competir de gran manera en Santiago 2023. Es como increíble que sea en Chile, todavía es como raro que un mega evento de esa magnitud se vaya a hacer en casa. Somos seis deportistas que estamos peleando los peores lugares a nivel mundial y las seis somos de América. Sé que todo puede pasar, así como me puedo ganar en primer lugar, puedo quedar cuarta. En Tokio 2020, la canoista chilena se hizo presente, obteniendo resultados que no la dejaron para nada, conforme. En Tokio llegué lesionada y lo que me tenía como mucho, mucho dolor, no podía armar más de 100 metros bien. Y claro, me tocó también un mal hit, desde el principio me tocó muy pesado, tuve que salir a buscar al 100% mi espacio en la final y lamentablemente me quedé fuera por nada. Pese a los buenos números, Mayar reconoce el poco apoyo desde la federación y ha pensado en dejar de competir por Chile, una decisión que va a evaluar ya para el próximo ciclo olímpico. Si no fuera gracias al IND, que apoya 100% mi preparación aquí, y si dependiera 100% de la federación, yo no podría estar aquí. ¿Me entendís? Porque aunque hoy María José sea la deportista con mayor resultado de la federación chilena de canotaje, yo tengo cero apoyo económico para la federación. El próximo ciclo me gustaría estar tranquila, quiero estar tranquila, quiero entrenar sin que me molesten, sin que me inventen cosas. Quiero eso, quiero apoyo para poder maximizar todo lo que pueda entregar. La deportista nacional espera conseguir la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 y tener una gran actuación en Santiago 2023. Tras eso, se proyecta con un objetivo en el ámbito personal. Después de París, quiero ser mamá, sí o sí, pero quisiera tener el apoyo de Chile para yo poder seguir entrenando. O sea, porque muchas veces en Chile, como somos un país sin cultura deportiva, pensamos que un embarazo sinónimo que ya se retiró. Y no, o sea, yo quiero entrenar lo que más pueda embarazar y quiero el día de mañana, no sé, en Los Ángeles, ojalá estar en el podio con mi guagua. Del 1 al 4 de noviembre se va a realizar el canotaje en los Juegos Panamericanos, competencia que podrán vivir por las pantallas de Chilevisión. Un abrazo grande a todos y nos estamos viendo en Santiago 2023.